¡Suscríbete al canal! Los diseños les daban un apretón. Empezaron primer grado, entraron al aula con agrado. Orgullosos con sus mochilas, todas cargadas, llenas de energía. Extrañando un poquito el jardín, cada tanto se asomaba en un chiquitín. Segundo y tercer grado. ¡Qué tamaño han tomado! Ya más confiados entraron, sumaron, restaron, dividieron y también multiplicaron. En cuartos ya se agrandaron y solos a Mar del Plata viajaron. Y como si esto fuera poco, la bandera argentina juraron. ¡Qué compromiso tomaron! A respetar y a querer la patria, esto deben tenerlo claro. Si nosotros no lo hacemos, ¿qué nos diría Belgrano? Es un gran desafío que desde ahora afrontarán, ya que cada vez más grandes responsabilidades tomarán. Estamos muy orgullosos de verlos crecer hacia las alturas. Los queremos con locura. Nuestro amor no tiene cura. Y para terminar, muchos besos les mandamos. Los papás de cuarto B, que ya terminamos. Sube, 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 sube. Vendera del amor, pequeño corazón. Y brilla como el corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, 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 sube. Vendera del amor, pequeño corazón. Y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta como el viento, cainador de trigo. Canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. ¡Sí, tú lo ves! Sube, 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 sube. Vendera del amor, pequeño corazón. Y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, 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 sube. Vendera del amor, pequeño corazón. Rilla como el sol, y canta como el mar. Canta por las voces de los que soñaron. Canta por las bocas de los que lloraron. Dime tu esperanza, América india Dime tu sonrisa, América negra Dime tu poema, América nueva América nueva, América nueva Sube, sube, sube Banderas del amor, pequeño corazón Que brilla como el sol, canta como el mar Sube, sube, sube Banderas del amor, pequeño corazón Que brilla como el sol, canta como el mar Canta por los bellos días que se han ido Canta por mañana, canta buen amigo Canta, Canta, Canta Canta, 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 Canta Take it down Yo quiero a mi bandera Planchadita, plancharita, plancharita Planchadita, plancharita, plancharita Yo quiero la mamandera Yo quiero la mamandera Yo quiero la mamandera ¡Gracias!